Cuando era un chiquillo Acerjar verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande Sin tu amor el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor qué noche bella presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía